Continúa avanzando en Chile el proceso de la Convención Constitucional y en las últimas horas en el Pleno se aprobó una de las normas que ha generado quizás más polémica. Tiene que ver con que el Estado garantizará el derecho de los pueblos y naciones indígenas respecto de sus tierras, los territorios y también los recursos naturales que están contenidos en las mismas. Esta norma fue aprobada en el Pleno por 106 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones. Y ha generado polémica porque, entre otras cosas, considera un mecanismo de restitución de los territorios que requiere, entre otras cosas, de buscar un precio justo, como se ha definido, ante la necesidad de eventuales expropiaciones. Y es allí en donde los intereses económicos han chocado también con los ideales de algunos convencionales, en este caso la mayoría de quienes componen el Pleno de la Convención Constitucional en Chile. En la región de la Araucanía, en gran parte de la zona del conflicto indígena en Chile, se concentra quizás el número más grande de actividad forestal, de papeleras. Y de ahí entonces que haya riesgos para al menos este sector o inquietud respecto de lo que podría significar la aplicación de esta norma. Un tema adicional tiene que ver con la amplia actividad agrícola en estas zonas, que podría ser justamente uno de los temas que podría, de una u otra manera, entrabar las negociaciones a futuro. Al menos así lo dicen los convencionales que se han opuesto a esta iniciativa. Quienes han votado a favor, que en este caso hay que recordar fueron más de un centenar, han señalado que con esto se da un importante gesto de reparación y de restitución también para los pueblos originarios en Chile.